Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Minetro War, soy Minko y aquí volvemos con Morha y la ciudad de los condenados y nuestra banda de Skavens, la garra de Eshin. Vamos a ver qué tal nos va con nuestras ratitas, el equipo ya está configurado correctamente, o sea, no había mucho más que hacer, ya está preparado desde la sesión anterior y nada, en camino tenemos los envíos, como veis tampoco van a andar muy bien de pasta, pero bueno, es una banda relativamente nueva y bueno, vamos a misión sitas normales, aquí tenemos una normal, vale, tenemos una normal, esta es la misión de historia, yo creo que esta voy a ir en breve, voy a ver qué nivel tiene ya, o sea, este tiene nivel 2, nivel 0, nivel 1, nivel 1, 0, pues nada en el momento que me suba el lanzador de viento envenenado a nivel 1, creo que voy a ir a esa misión porque es la, creo que es la primera misión, no es el acto 1, sí, iré ya directamente a esta, con Mrs. Skavens para hacerle y a ver qué nos encontramos, pero de momento vamos a intentar, perdón, completar ese nivel en al menos el lanzador de viento envenenado, bueno, vamos a esta, a ver, una banda queda atrapada mientras explora edificios y la otra se despliega de manera unida alrededor de su carro, bueno, vamos a ver qué banda es, a ver si me toca a mí, o le toca al enemigo, iniciamos y desplegamos bueno, a ver, vale, pues me ha tocado a mí la de desplegar alrededor de mi carrito y la otra de conde es vampiro, uf, uf, vale, vamos a ver puedo tratar de robarle el ídolo también, así que el plan, como tengo la ventaja de que voy todo juntito, pues vamos a ir a por el carro del enemigo, a robarle el ídolo entonces es por aquí, por donde mierda, vale, pues por aquí, bajamos por aquí, vamos por aquí y vamos a intentar robarle el ídolo y a ver dónde mierda aparece el enemigo, entonces trataremos de, si me trabo en combate pues intentaré que una rata se escabulla y vaya por el ídolo, ya, y voy a, voy a intentar de momento jugar así, a robarle ese ídolo, más que nada porque me quito tiempo de encima a la hora de subir la banda más que nada por eso, bueno, vamos a ver este es tanque, vale, pues tú vas primero coño ojalá pongan el despliegue seleccionable desde el mapa porque es bastante incómodo este es un héroe, entonces este se va aquí, porque avanzará bastante este es el líder que lo voy a poner, aquí no lo voy a poner al lado del héroe vale, aquí no aquí no, en ese de ahí, vale gracias, y mil vueltas para eso el lanzador, evidentemente un ganenado vamos a ponerlo por aquí, verás, toda la vuelta para el sitio que quiero, me cago en Dios vale, y tú aquí y tú aquí, estas son las que menos se mueven por eso las pongo ahí y tú te vienes por aquí vale, voy a mover bastantes de mis ratas al principio así que me viene bien se está aportando la suerte conmigo mira, ahí tenemos ya localizado un necrófago sigamos por delante recordemos que estos pasillos son muy cabrones así que mucho ojo con ello fijaos lo que he avanzado ya con la puta rata es lo bueno que tienen los scaven y mira, aquí delante tienen un zombie hay que pegar lo máximo posible la rata a la puta pared más que nada para dejarme hueco a las demás para que no me la bloqueen al máximo ahí el enemigo está moviendo algo sea lo que sea lo tiene bastante cerca se supone que su banda no es con los zombies ¿se ha llegado hasta aquí? ¿era otro zombie o es el mismo de antes? carajo ah no, ese es otro zombie vale, estaba arriba se supone que ellos habían desplegado no cerca de su carro pero bueno, había entendido así bueno, a ver vamos a mover el héroe ahí va que curiosamente me va a mover menos que el tanque estupendo bueno, vamos a dejarte aquí ya que mueves poco te voy a dejar aquí pues ahora emboscada vale bueno, a ver espero no no vender a estos desde atrás y que el conde vampiro se me tire por la retaguardia a ver este casi llega mira me cago en la putísima no llega ni a carga bueno, pues nada quédate aquí postura de emboscada que mal vamos con el lanzador de viento envenenado que para empezar va a tirar un globo tóxico vale muérete un poco más va a tirar un globo tóxico más o menos joder es que el mapa, tío da puto asco fíjate fíjate como es esta mierda o sea voy a perder puntos de movimiento nada más que para enseñarlo quiero tirar un puto globo tóxico ahí arriba del puto puente y no puedo porque el mapa y el juego está diseñado con el culo tendría que subirme al puente para tirar el putito globo tocate los cojones bueno que quería joder un poco porque sé que me van a venir por ahí arriba vamos a finalizar turno y pollas, tío sin que lo que voy a hacer es tirar el puto globo aquí qué remedio y vamos para acá y nada aquí te vas a quedar finalizamos turno ahí viene el otro zombie creo que viene teóricamente debería venir está dentro de la casa lo que me preocupa es que están un poco vendidos mis otras ratas ahí atrás pero bueno a ver cómo sale vale, pues parece que el zombie no le llegó ahí está moviendo ahí está el conde míralo vale, ha aguantado el terror pero ha fracasado la pescada ha conseguido esquivar el masazo del conde vampiro le quedó uno mira, ataca de oportunidad hostiazo para el conde vampiro hostiazo para la rata bueno ahí va la cosa más o menos vamos para abajo contigo rápido a apoyar aquí puedes pasar pasas, pasas paso perfecto pues contigo mira, te vas a quedar aquí impuesto la emboscada lástima, no me llega esta la voy a intentar clavar por el otro lado hostia, el problema es que la emboscada creo que me ha dejado sin poder pasar a entre medio de esas mierda espero que me quede hueco para intentar apoyar con el líder al héroe si no me lo va a matar no puedo no puedo tirar ahí gas bueno, podría tirar gas ahí y luego dar toda la puta vuelta o sea, puedo tirar gas de manera que solo le da al conde bueno, a ver está moviendo el necrófago que parece que hay por arriba ahora movemos esta que la dejamos aquí postura de emboscada a ver como se mueve porque en la reorganización del siguiente turno la IA me puede putear si quiere solo tiene que poner el malcón de vampiro y ya me ha matado al héroe y hostia la verdad porque esta estaba mucho más lejos bueno, pues te quedas aquí no importa no me ha puteado me ha puesto creo que es la misma configuración de antes no, sí pues vamos a ver venga, dale primero lo falla bueno, sí el segundo lo ha dado pero aún así en el conde tiene todavía mucha vida ahí está el zombie clavándome un cuchillo un puñal no sé qué es eso ahí va hostia con la lanza es curioso las lanzas generalmente no meten tanto daño pero las ratas sí meten daño con sus lanzas y voy a tratar de meter este por aquí sí pero claro me falló el miedo su puta madre el miedo y sus muertos encima me lo falla es que es ridículo el miedo de este juego es ridículo no puede ser que el líder el líder que tiene la moral más alta del equipo acompañado del héroe que es el siguiente con la moral más alta del equipo se cague en los putos pantalones y me joda completamente la partida bueno, la partida no pero sí el turno porque le da miedo a un puto conde vampiro que está prácticamente rodeado con una banda por detrás es que no tiene puto sentido es que no tiene puto sentido mierda de terror y su puta madre que bien hecho está joder así lo arreglan de una puta vez bueno, vamos a ver voy a tirar un globo de los cojones con este de manera que dé solo a este idiota y de paso me llevo al zombie también con mucho ojo porque pueden vener a mis ratas así que tengo que tirarlo muy bien ahí va venga no falles el globo no falles el globo listo y quédate aquí postura de evasión a ver qué pasa espero que le haga efecto pero todavía no sé es la primera vez que voy a probar el globo envenenado con o la burbuja envenenada esta como queráis llamar con los condes vampiros no sé si les hará efecto el problema es que ya no tengo donde meter este lancero que tengo aquí al lado tengo la rata aquí en terror tío voy a ver si la puedo dejar por aquí o es no puedo no puedo hacer nada sin que lo que voy a hacer es dejarla cerca mira coge coge la piedra boca esta ya que estás debería ser los stone bermis los que la cogieran porque son inmunes a ella pero bueno no los stone bermis son inmunes sino los de aquí son inmunes a ella los secuestros y nada postura la emboscada qué puto remedio quédate lo más cerca posible a prueba de aislamiento que no vale para nada contra el terror pero bueno me acaba de joder al líder estupendizo ves es que es la hostia todo por culpa del puto terror de mierda y lo triste es que la gente se queja a los foros oficiales pero ellos dicen que está bien es que manda cojones no, no no está bien es que se nota que no habéis jugado en la puta vida a Morgheim la verdad no habéis jugado nunca ni a Morgheim ni a Warhammer ni creo que a cualquier juego con dos dedos de frente en la que existan este tipo de de tiradas y demás joder te vas a tirar ¿está cagando este o qué? tres años colega para moverse el maldito necrófago que viene a atacarme ahora por detrás madre mía vale pues este ya está muerto menos se trinta le ha metido la madre que lo parió finaliza turno además me ha puesto muy mal este con lo que ya no puedo atacar con bueno podré atacar con ese pero con este ya no puedo sin que se va a quedar por aquí haciendo el imbécil una postura emboscada por si viene algo y otra más y tú ataca hostia es que este está muerto es que este está muerto ataca a esta a ver si la haces un poco grave si evades las dos hostias las del zombie y la del otro no era evidente que no era evidente que no y de paso me roba el zombie con dos huevos si señor me da mucha rabia que una partida que puede ser muy divertida se vaya a tomar por culo por una mecánica veis que y ahora este error por una mecánica que no está bien y que no se dignan a arreglar porque según ellos está bien entre el puto bug del terror y la mierda de la evasión esta partida ya está vendida no creo que la supere hombre ha superado el terror menos mal al menos vas a poder meter una hostia pero para la vida que tiene este cabrón no te va a servir de mucho porque me lo va a matar en el siguiente turno voy a ver si al menos con este puedo dispararle a este a ver si hay suerte 68% probabilidades me acaba de salvar la partida la lanzadora de viento envenenado chavales me acaba de salvar la puta partida madre mía a este hay que darle una medalla bueno yo he dicho que me acaba de salvar la partida pero estos tíos tienen todavía la moral demasiado harta lo que quiere decir es que su lo que quiere decir es que no es que no entiendo se acaba de perder al conde vampiro salvo que tengan otro vampiro no entiendo porque tienen todavía la moral tan alta voy a intentar no perder al héroe y al líder no bloqueo no voy a intentar no perder al líder pero va a estar jodido a ver el secundario es coger piedra roja que no no a ver ahí me ha puteado bastante los putos y además ahora vamos a ver si consigo salvar la partida en el último momento a lo mejor la salvo y todo pero habrá que ver ahí viene otro puto zombie con este es que no puedo hacer nada el problema es que tampoco puedo avanzar más para allá porque está el viento envenenado ahí voy a tratar de hacer una cosa a ver si puedo hacer un poco de clipping por aquí y y y algo no pues nada quedate aquí postura emboscada es que no le puedo dar la vuelta porque tengo ahí y recordar el veneno así que este se va a quedar aquí vamos a tratar de matar este venga mátalo por favor listo ya ha caído su necrófago estupendo y vamos a meterte aquí aquí a clavar el zoki este que no sé por qué me das cero evasión por la armadura pesada cierto bueno pues bloqueo no me acordaba que este llevaba la armadura pesada acaba de fracasar como veis siguen fracasando el miedo se ha muerto el conde vampiro en sus putas narices acaba de morir otro necrófago pero el terror igual no hay nada que esté provocando el terror pero él sigue fallando el chequeo de miedo porque él lo vale venga no te lo crees ni tú ahí el zombie intenta darle a esta espero que la rata que ha caído no me la hayan jodido porque creo que se ha tenido bastante nivelito este está jodido este quién es el líder el líder lo voy a sacar de aquí si puedo y vamos a sustituirlo cambio de armas que creo que tengo shurikens y sí tengo shurikens vamos a empezar a pegarle a este lo va a intentar es que el hombre no está acostumbrado a disparar las shurikens bueno me ha hecho un poquito de daño que ya salgo sin qué edad tiene evasión no puede no tiene punto suficiente así a ver tú no quiere tirar más gas la verdad así que lo que quieres a ver si puedes meter un tirito a este no es que quiero dispararle al otro pero no no ahí eso es vamos a empezar a disparar a este creo que solo voy a poder hacer un tiro ¿verdad? sí solo un tiro pero bueno es que visualmente no veo el gas pero me está sonando o sea no sé si está el gas todavía no o sea voy a ver en el mapa a ver si se acaba de comer la Trump tiene tres zombies tío es que no sé si está el gas todavía o sea fijaos que que los skavens tienen una evasión brutal pero me estoy comiendo todas las putas hostias y este skaven por ejemplo va con ropa sin que no entiendo por qué ponemos evasión coño te estás pegando con un zombie si sabes tú bueno es que es un bicho con un acierto brutal ahí está la razón por la que no no les baja la puta moral es que tenían una puta vampira como segundo héroe joder tenían una puta vampira como segundo hija de la grandísima puta venga hombre la madre que la parió venga ya su puta madre empezamos bien la cosa está jodida y además ahí está el otro espérate un momento ¿tiene tres héroes? ¿cómo es posible que me haya metido una banda de tres héroes y yo solo llevo dos? what the fuck me ha metido una banda de tres héroes tío que me estás contando ah no 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 me rayo yo soy gilipollas coño yo también llevo dos héroes joder que se me va la pelota este no puede hacer nada o sea no puede hacer nada está aterrorizado bloqueo nada más estupendo pues no yo creo que ya he perdido la partida porque me tiene que los zombies atascado a tres personajes otro está jodido la vampira esta está entera va con la con la con la pala mágica ahí el zombie este me ha aguantado la hostia increíble o sea lo he hecho daño pero no ha caído y la vampira todavía está ahí entera y la moral de mi equipo está de mierda bueno la moral no la moral está alta lo que está prefiero a la moral en cuanto a terror o sea es que es muy triste vamos a ver si matamos a la vampira o sea es el héroe no debería de aguantar tanto y no entiendo porque solo tienes un ataque pero ah porque cambia las armas mierda bueno a ver evasión 40% por dios no te coman las hostias de la vampira porque si no te mata aquí ha terminado en fracaso 1 que no sé por qué sigue fracasando este subnormal pero bueno mata a este ya de una puta vez así libero a esos dos y evasión no queda otra este se va a alejar voy a alejar y voy a disparar a la puta vampira a esta cabrona que no me ha acertado esta vez era evidente teníamos poco teníamos poco daño a ver nada finalizamos turno al menos se ha esquivado al zombies el problema es que me va a trabar este cabrón me va a trabar los otros dos en combate otra vez no lo voy a poder a ver mierda es que esta es la putada es que me lo va a avanzar y me va a trabar de nuevo los capulitos estos en combate que era lo que no quería quería llevar los patras para atacar a la vampira mira este se me ah mira genial este me lo ha dejado destrabado así que vamos a dar la vuelta y lo vamos a pillar por aquí no no voy a pillar una mierda pues nada fracaso al menos al menos son 17 menos de daño nada esto quédate en bloqueo muy bien ha bloqueado y además ataque de oportunidad muy bien y ha evadido uff menos mal por una vez ha funcionado la alta evasión que tienen las ratas pero ojo que todavía puede venir el cabrón este y curar a la vampira aunque yo creo que lo tiene muy lejos si lo tenemos lejos no ya no llega a ver tu por aquí a la vampira ay fracasa bien rodeada la vampira entre 4 tío con el líder y fracasa es que es la hostia la ha matado pero es que fracasa tío es que no entiendo porque dicen que no hay problema con el puñetero miedo cuando no es así pues nada a ver si se va ya esta banda tomada por culo ya están muertos los dos vampiros a ver saquea la puta esta no a ver que tiene tiene gilipolleces pero al menos se podrán vender eh y ya no puedes hacerte nada más así que quedan ten emboscada se aguanta todavía eh no aguantan todavía la leche puta tengo que tratar no me tengo que llevar a este de aquí o lo voy a perder voy a tratar de largarlo revirarse fuera este se queda en evasión que están muy tocados no los voy a arriesgar ya sabes que es ridículo y este creo que no les ha hecho efecto ¿no? a los claro como les va a hacer efecto el viento si no no respiran bueno vamos a ver si puedo matar a este o al menos hacerle bastante daño vale aturdido ese se queda un turno sin hacer nada recarga y ya para el siguiente turno a ver que haces finalizamos turno fallo fallo la carga lástima pero lo bueno es que ya no puede pasar así que estupendo ya están superando el miedo menos mal hombre tú quédate aquí postura de emboscada no vaya a haber email robado de los cojones por este lado y nada a ver si se van a su casa no sé ya no hay conde vampiro no hay vampiro ninguno no sé como todavía se siguen manteniendo o sea que es que lo flipo ahí viene el puto joroba por detrás estupendo verás es que es que no lo entiendo está superando todos los chequeos de pirarse a su casa eh ninguno de los ninguno de los condes vampiro o de los vampiros me lo queráis llamar está vivo y el ejército no se va es que esto está rompiendo aquí la IAM está haciendo trampas aquí la IAM está haciendo trampas no me toques los putos cojones todo para intentar bajarme eh la banda es que es la hostia tío es que es la hostia ves no está haciéndole las tiradas de retirada tío pero que me estás contando cojones es que me estoy quedando helado o sea me estoy quedando helado la moral por debajo de la línea sin sin los dos líderes o bueno sin los dos vampiros y ni un solo chequeo de de largarse pues nada hasta que me mate toda la banda estará es que no no venga es que es la hostia esto es que es la hostia ahora reza porque no me no me mata el líder sin que espero que espero que la evasión no le no le fastidie es que esto es increíble tío que no estos dos dos no coño que no me dispares a estos joder a ese joder a ese en fin como veis este juego está bastante roto en muchos sentidos y como te salga una partida de esta o sea puedes jugarlo muy bien pero cuando te empieza empieza la cadena de bugs ya te puedes echar a temblar ya te puedes echar a temblar madre de dios me va a aguantar el puto puto jorobo de mierda este que no es que esta banda no debería de estar de aquí hasta menos mal coño menos mal que la que estaban en están en y todavía me aguanta todavía me van a aguantar los dos putos zombies de mierda verás no se va tío no se va la banda enemiga tío no se va no se va y además está fallando vamos a lo bestia encima el bug de la evasión brutal no se va la banda tío pero que cojones me estás contando tío o sea esto es imposible menudo bugazo de las narices menudo bugazo pues nada voy a a cambiarle armas a este que yo creo que también lleva shurikens no no tenía armas este no tenía armas pues nada lo voy a dejar en evasión aquí porque no lo voy a arriesgar este si tiene shurikens así que va a ir a shurikens contra los putos zombies y y te quieres mover joder y nada ataca a los zombies de mierda a shuriken a esos los mato porque está claro que no se van a ir falla un 30% no me extraña que falle a ver tú el globo tóxico no vale contra estos cabrones así que nada a ver probando suerte y que esto les fastidie recarga para el siguiente turno y nada realizamos turno menos mal hombre ya no ya tocaba hostia puta pues nada ahí veis esta partida es un claro ejemplo de donde está roto este juego y y que de momento pues no lo arreglan no lo arreglan y están reportados están reportados los fallos estos y encima este pues herida superficial dos días en su casa este sobrevió este otro dos días al menos son son heridas normales así que no me los han jodido vaya misión desesperante si la del lunes fue misión rápida a la mierda puta tío no me jodas hombre bueno pues este se ha muerto estupendo lo bueno es que se ha muerto el que tenía level 0 así que tampoco es que me haya molestado mucho pero bueno todo por culpa del bugazo de misión esta pero bueno ahí está una sale bien y otra sale mal en este caso ha salido regulero porque ha jodido el juego bueno apagamos tratamiento apagamos la banda y nada a este vamos a subirle dureza necesita vida me encanta cuando se desaparece el botón que también está reportado que desaparece el botón de aplicar este te voy a subir fuerza tío otra vez desaparece el maldito botón venga para adelante este vamos a subir la liderazgo vamos a subir de aquí fuerza no te vamos a subir dureza y habilidad de disparo aplicamos a ti te vamos a subir dureza vamos a subir vidas aquí porque está baja este está nada nada pues nada eso es todo lunes partida rapidítima esta partida más larga y sufridora a ver qué tal sale la del viernes espero que os haya gustado este nuevo capítulo de morja en la ciudad de los condenados o no por esos bugazos que ha pegado suscribiros si no lo estáis para estar al día de nuestros vídeos muchas gracias por vernos y hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video.